Lo siento chicos, se me ha cortado esto, pero venga ya seguimos con el vídeo. Bien, mirad, mirad, mirad. Ahora imaginais que me sale. ¿Te imaginais que me sale? ¿Qué? ¿Abrir? ¿Qué? ¿Qué? ¡Aguanta madre, madafuckin'! ¡Aguanta madre, madafuckin'! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Voy! Este es mi favorito, el de la Juve, el de Bala. Me sé dos menos uno, el de la izquierda, no me lo sé. Me sé, el del medio que es Nightmare y el de la derecha que es de Bala. ¡What the fuck! ¡What the fuck! Surprise, madafuckin', madafuckin', madafuckin' Surprise, madafuckin', madafuckin' Surprise, madafuckin', madafuckin' Surprise, madafuckin', madafuckin', madafuckin' Surprise, madafuckin', madafuckin', madafuckin' Aquí. Continuar. Juegos. Es posible. Play juegos. Que invitado ya había jugado. No. Vuelvo a jugar invitado. El invitado me deja. Bien. No, contadote. Ya tengo. Vale. Así me pongo yo porque me gusta. Entonces vamos a continuar. Ya volteé a decirlo. Bien. Yo ya me sé de todo. Yo soy un crack. Yo soy el puto amo. ¿Vale? 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 Que yo soy el puto amo. Que era el brain. Chavales. Esto lo voy a petar a goles, ¿eh? Porque antes era un crack. No me ganaba ni el Barça. Nunca me había ganado el Barça. Nunca. Pero sí que lo había ganado yo. 1 a 0. ¿Qué? Estoy jugando al FIFA 19. Antes no me dejaba descargarlo. Pero ahora sí. Si yo soy un crack, chaval. Yo me lo remonto a todos. El surto te lo pegas tú. En verdad no me he asustado. Al poste. Es que ahora tiro constantemente para las cuadras de la derecha. Mirá, ¿no ves? Me tiro en el aceite. ¿Qué? Es que apunto mal. Pendejo. Porque eres un pendejo. Es que chuta hacia la izquierda y me dice... Al fin me toco. Este es un crack. Me hice mucho. No, al fin todo se ha hecho. Es que todo el rato me hice las cosas en Neymar. ¿Cuál será? Que no me acuerdo ya. ¿Jugar? No. Vale. Vale. Si es un partido me encanta. Ojalá fuera un partido, pero no será porque... Al comenzamento... No. Mira, lo ves. Cuando hay un cono... Es un entrenamiento. What the fuck? Ah, vale. Sí. Yo pensé que había que chutar. A veces me confundí. De pequeño no me confundía nada. Vale, vale. Ah, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, pendejo? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa? ¿Qué querís? Y marca ¿Qué querís? Que es un pro. Éxito. Vale, vale, vale. Monedas. ¿Quién de los bloquean? Yo le... Yo... Linton. Yo le Linton. Recoger. Ya me lo sé. Todo me lo dan en un sombre y me dicen que me vaya para ponérmelo. Que yo ya sé, que yo ya sé, que yo ya sé, que yo ya sé, que es aquí, es aquí, aquí, es aquí, aquí. Yo me voy a hacer un cambio de personajes. Que estos son muy malos. Los más malos que visten en mi puta vida. No tengo ninguno, no es solo ese. Es una mierda, más mierda que una mierda. Tengo un partido por fin. No, tío, un entrenamiento, otro entrenamiento. Vaya mierda. No, no me gustan los entrenamientos, ¿eh? Vale. Voy a intentar meterlo. ¡Sprint! Vale, vale. 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 Gol. Gol de Brady. No, este es partido. Bien, por lo menos un partido. Contra ese. Que yo comenzaré ganándole 3 a 1. Joder, tío. Yo quiero como antes. No, que nadie comienza ganando. Ganando, hombre. A mí me habían pedido jugar contra el PSG. Que nada más cuenta yo me iba ganando 2 a 0. ¡Defensa! 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 Toma. 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 Capullín. Toma. Capullín. Toma. Es plena habilidad. Ya tengo un nuevo personaje. Aquí ya que se hace salve. ¡Gracias! A ver cuál es el más malo. El más malo que tengo es este. Por este. Y para un momento. Cambiar. Un momento que me voy a cambiar. Un momento que me voy a cambiar. Vamos a ver. Un momento que me voy a cambiar. aquí No, no me quería ir, que no, que no quiero, tío, no, 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 tío, vaya pendejo. Empezar. También me sué un truco yo, darle a los personajes para poder cambiarlos. Eh, 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 mirad, 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 mirad cómo hago una falta, ah, no, no he hecho falta, quería hacer una falta. No quiero hacer faltas, no quiero hacer faltas. Toma, cabrón. No pitan falta aquí, eh. Bueno, sí pitan, pero eso sí lo hace súper grave. Saca mal y fa que... Mere que... Mere que... Mere que... Mere... Mere... Voy a intentar... Entrar? No voy a intentar. Lleva de ti cosa, eme, este, con... Eeeem... Ni... Ni... Ya no sabemos la... Bada. Ode, ode... Y... No voy a intentar... No sé... No vomimo. No va... No vomimo. No es la fama ahora. No... No mamu, mom. No duro chao. No vomimo. No vomimos. No vomimos. No vomimo. Pero qué golazo de cabeza, chaval. Por, por, por. Mirad, qué golazo. Mirad, qué golazo. Mirad, qué golazo de cabeza. Mirad, mira, mirad. Mira cómo le hacen cabeza, eh. Pero que centro más bueno chicos, pero que centro más bueno, yo siempre lo hago más, así ellos corren y pueden hacer más, más potencia. Soy ciencia, tonto, tonto. Estamos en ciencias, estamos en vídeos de ciencias, estamos de diversión. Fin del partido, y en 4 a 1, porque tienen los ojos tan blancos, que están, que te veo que no me podéis ver. Ya tengo a Bram, 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 Bram. Misiones, vale, sí, sí, ahí te quiere. Tienda, no me digas, espérate, sé todo qué está pasando. ¿Va bien? Comprar. 722 joyas. Cuarta forma de afagan, wolf, and wolf, and wolf, and chupons. Vale, y vale. Tío, me han tocado mierditas. Uno es de Argentina. Mmm, del equipo de mar. Millones. Vale, vale. Por eso, mierdas, que te chupes. Un bravo. Un bravo. Un bravo. Lo que tengo es Braille, el segundo es este, los terceros son eventos y este porque tiene lo mismo. Bueno venga, al fin jugaré mis propios partidos, bueno a veces no, eventos no, eventos, eventos sí, eventos, antes me había pasado la campaña entera, bueno no, no dejaba, me había pasado, os lo digo, ya lo han quitado, lo han quitado, bueno mal que me lo había pasado, pero no hacerlo, vale, voy a remontar aquí, lo hacemos por ahí, lo hacemos por ahí, ya está, y yo creo que tú no estás, porque si yo ya tengo mi nombre, te estarás, te enfrías, te enfrías, tú me cazas, tú eres una píraga, no me la puedo sender, poco a poquito, vale, corner pa' mi, que se le tiró al 2, que cuando yo tenía el Braille era al 2 y siempre me las marcaba, siempre de cabeza, llevaba más goles de cabeza que con el pie, es que el arriba de aquí, que era mi amigo, mi amigo, pero lo perdí, que se me rompió la tablet, venga corner pa' mí, lo perdí todo, perdí incluso a esta sofinia, no me he ido a nada, ¡Muy córner para mí! Bien, córner. La pasaré al 34. ¡Casi marco un gol desde ahí! Bueno, es que un día lo hice. Ya marqué desde ahí. Lo voy a enseñar, mira. Me voy a ponerle la pose. Poso este. Desde aquí no. Desde aquí un día marqué. Voy a centrarle a ese chaval. 34. ¡Mirad! Otro centro de cabeza y gol. Otro centro de cabeza y gol. Mirad, mirad. Mirad que centro de cabeza y gol. Se me ha vuelto. Madre mía, pues qué asco. Ya que antes era más chulo. Aquí podemos jugar. ¡Muy buena por tiro! ¡Muy buena por tiro! ¡Muy buena por tiro! ¡Muy buena por tiro! ¡Sprint! Toma de nuevo. Perdón. ¡Toma! ¡Tai-tagi! ¡Tai-tac-rumba! Hay que marco con el portero. Hay que marco con el portero. ¡Hasama! Casi marco con el portero. Un día lo hice. ¡Garen Bale! ¡Garen Bale! ¡Cuaste! Como que fin del partido, si no ha ido, si no ha venido ni el descanso. Ah, sí, porque se comentó con él. ¿No tiene una bala? No, no tiene. De marco. ¡Vale! De marco. Esta argentina, como el Messi. De marco continuar. Unas juntas, voy a... A ver qué alcohol me dan. No, otra de la argentina, chaval. De ventos. De ventos otra vez. Otra de mano. De ventos otra vez. 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 Ya es lo último, ¿tien? Es como un ruido, gallinita, goma, marcosensio, ahí es la plata. Un entrenamiento, ¿cuál será? Espero que sea una mierda, así no juego antes el partido que tengo que jugar. Ahí, ¿has cogido? Vale, pop. Lucky 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 V. Lucky 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 V. No podemos, no podemos, no podemos, no podemos. No podemos, no podemos, no podemos. Te he matado, tío, pero igual te ha de venir como de por medio GTA. Ya. ¡Ah, tío! Vale. Tendrás que esperarte, tío. Tendrás. Tendrás que esperarte, tío. Tendrás. 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 Porque voy a ponerme en mi mejor equipo. Tendrás. Tendrás que, enしく dan tanto de tipo. Tendrás. Tendrás que en colombio смотрите SS. Lakeley customers va a concentrar en mi mejor equipo. ¡Au, tío! Yo estoy haciendo un vídeo al FIFA 19 Estoy subiendo un vídeo al FIFA 19 ¡Polibani, pa! ¡Esa provincia! ¡Esa bandida! ¡Esta noche hay que ver la bella vida! ¡Y dile peor! ¡Esta me encanta! ¡Porque hay bodyguard! ¡Esa provincia! ¡Esa bandida! ¡Va! Te la devuelvo por ti ¡Ejubia! 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 ¡Uy! Lo que me ha quedado Al once ¡Oh, mierda! ¡Pero mira qué pedazo de gol! ¡Pero mira qué pedazo de gol! ¡Mira qué gol hace y medio! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡A tu culpa! ¡A la repetición! ¡Ay! ¡Ay! Tío, pero qué golazo me meten estos nublas. ¿Y yo qué he hecho? ¡Si estoy con la tablet! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Oye, ¿qué está la perra? ¡Lantina no ves eso! Yo no creo que... ¡Magnus! ¡Que no corráis! ¡Que no corráis! ¡Pitulie! Hola, mamá. ¿Qué? ¿Se cogen a mi tablet? ¡Qué gilipollas estás hecho, tío! ¡Qué gilipollas! ¿Qué vale? ¿Qué vale? Dile algo. Dile algo. Dile algo, hombre. Que se está riendo de mí. Que se está riendo. Que se está haciendo burla. Como diciendo. ¡Ve, ve, ve! ¡Ago lo que te da la gana! ¡No! Se la hubiera pasado justo a tiempo. ¡Viva esa pepa, mamá! ¡Viva! Vale, en el frejo. Vamos a llenar... No, no, saca portero, saca portero, el Raúl, solo el Raúl. Al poste, ¿me habéis visto al poste? He dado. Calleros, ya está, no jugaréis más, no te preocupes, ya me diréis de jugar juntos, ni hablar. Joder, que no podemos ver ni una película, se acabó ya la cosa. ¡Volver en un momento! ¡Me ha tocado uno del pato y se han dormido! ¡Fuera, Manuel, tío! ¿O te quedas aquí o te vas? ¡Pues es el de la niña! ¡Ahhh! ¡El 32 delantero! Me pone de los nervios. ¡Ahora es que no me mata! ¡No quiero! ¡Campaña! ¡Bien, pues! ¡N Прíhame de los nervios! Gracias.